Muy bien amigos, ya estamos aquí listos otra vez después de haber hecho este triciclo nivel Kinder Primaria. Ahora vamos a hacer uno diferente. Nivel Prepa. Así es. Este lo hice entre nivel Kinder y Primaria porque el Kinder es simplemente trazos. Y ya cuando le di un poquito más de volumen a lo que eran las plantas, ya lo puse a nivel Primaria porque a lo mejor un niño quizás lo hiciera así. Pero ahora vamos con un nivel Prepa. Y este es un poco más sofisticado. Aquí sí vamos a hacer como se vería en tres cuartos. Vean nada más compadres. Como chache. Aquí. Y aquí ya va a ser más detallado desde luego. Ya le pondríamos hasta los frenos. Ahí vamos muy bien amigos. Ahí vamos demasiado bien. Recuerden que hay una T en la cual el maniubro se torna como si fuera una especie de pinza para poder así después colocar lo que viene. Sí. Miren. Sí. Bien, seguimos, continuamos con lo mismo, todavía con el trícico, nivel prepa, sin medir estamos haciendo lo que comúnmente se hace en un autocad, a puro pulso para poder así tener el dominio de las diferentes directrices del dibujo. Aquí checamos que aquí viene el eje, sale y vale, vamos a darle ligeramente así, ligeramente acá, ligeramente aquí, ligeramente acá, acá y acá. Ya que tenemos esto, va a ser hora de echarle montón a la hora de hacer la rueda. Bien. 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 Muy bien. Muy bien. Bien, la rueda, enseguida sería esta, este trazo, viene siendo igual, del mismo cuadro de la bici. Aquí se guarda la estrella. En este mismo hay un círculo el cual trae el pedal. Viene una por el siguiente lado, igual, más pequeña porque está de este lado, en este extremo. Aquí cerramos el cuadro, esta parte en sí, viene llegando hasta este extremo. ¿Por qué? Porque también el cuadro viene estando aquí y todavía se arraiga más hasta este extremo. Aquí tenemos el asiento, ajustable desde luego, con un pequeño tornillo. Ahí está. Y este va dando hacia ese extremo. ¿Vieron? La cadena va dentro de esta. Este sigue siendo el pedal. Vamos a darle un poco de dirección a estas partes. Para poder así después enmendar algún tipo de equivocación que tengamos. La cadena va dentro de esta. La cadena va dentro de esta parte. Encontrava que hay un cuadro de acuas que entretene y desgracia. La cadena va dentro de esta puerta. La cadena va dentro de esta parte. ¡Nos! La cadena. ¡Nos! La cadena. Ahí está. Nivel prepa. Este triciclo. Listo. ¡Nos! ¿Qué tal? ¡Por Dios! ¡Nos! ¡Chispas! ¡Muy bien! De este triciclo a este triciclo. ¿No? ¿Qué tal, papá? ¡Tarán! ¡Nos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos! ¡Oh!